Yo sí te creo. ¿Eso quiere decir que crees que soy inocente? No. Eres culpable de un montón de atrocidades. Pero ahora dices la verdad. Pero, bueno, ¿y entonces? No voy a seguir con la acusación. No puedo trabajar en una causa en la que no creo. Gracias, hija. No sabes lo duro que hubiera sido para mí ver cómo me acusabas de un delito que no he cometido. No tienes que agradecerme nada. Claro que te lo agradezco. Y, bueno, de hecho, ahora me da igual que me condene. Ya no te defiende Carballo, ¿no? Me han asignado a un pipiolo de oficio recién salido de la facultad, pero aunque vaya a la cárcel, te juro que me da igual. ¿Cómo te va a dar igual? Porque sé que tú me crees y que sigues actuando con la misma nobleza de siempre. Eso tiene más valor que nada. Yo siempre he ido a favor de la verdad. Así que esta vez lo voy a hacer por ti. ¿Y el qué? Voy a demostrar que eres inocente. Te voy a defender.